Un día no me podía dormir por culpa de un fuerte dolor total que me tuve que ir corriendo a urgencias Me preguntó el doctor señora cuál es su emergencia y pregunté si se podía tener alguien de alergia Pa' ahí el tío se ríe de mi deducción si te hace tanta gracia, dame unas pruebas y a ver si encuentras lo que tengo Se ve que entre prueba y prueba volví al cabo de un momento y lo primero que me dijo es un rotundo lo siento En la vida había visto nada similar, hazte un favor y aléjate desechaba la sica Adiós, obuanos, por Dios por mí que me sientas mal, el médico me ha recetado no cruzarme y si puedo no mirarte Así que adiós, agur, ¿por qué no vas si le haces un tour? Alguna que no te repele y no la mates con esos labios granates Ahora que tengo justificante del doctor te confieso un secreto Todo este drama a mí me ha venido de perlas Mira que he intentado a veces hacerte mover las piernas que a tu cara ya tuve que Xbox ya no quiero ni verlas Justo cuando hablabas todo empezaba a girar Cada día contigo es más difícil de curar Mira si sobraba que a ti te quería tirar y las obras de Nochebuena aún las pienso guardar Así que adiós, obuanos, adiós, agur Así que adiós, obuanos, por Dios por mí que me sientas mal, el médico me ha recetado no cruzarme y si puedo no mirarte Así que adiós, agur, ¿por qué no vas si le haces un tour? Alguna que no te repele y no la mates con esos labios granates Así que adiós, obuanos, por Dios por mí que me sientas mal, el médico me ha recetado no cruzarme y si puedo no mirarte Así que adiós, agur, ¿por qué no vas si le haces un tour? Alguna que no te repele y no la mates con esos labios granates